¡Suscríbete al canal! No quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en 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 la luz. Y que seas el primer aliento en la luz 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 en la luz. que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, Señor, que seas mi universo. Amén.